Lorenzo, buenas tardes. Julio, buenas tardes. ¿Tú crees que sean buenas? Oye, luego, luego empezamos y me metes el gol a mí. Si yo soy el que te voy a preguntar cómo andan estos tiempos y todo. Son buenos, finalmente. Yo creo que hay un mayor interés de cada vez mayor gente por lo que está pasando en la política. No sé cuáles sean las perspectivas. Tú que eres el hombre sabio de esta... Sí, sí, tú eres el sabio, Lorenzo. Tú eres el que sabes de todo esto. ¿Qué está pasando en México, Lorenzo? Bueno, así de manera muy general, Julio, muy general, es que fructificó, al menos en parte, un intento que venía haciéndose desde hace mucho tiempo, de que una izquierda llegara al poder, pero por la vía electoral y tratara de modificar el régimen. Esto es históricamente muy difícil y sobre todo es prolongado en las lecciones históricas que tenemos disponibles en México y en otras partes, es que cuando tú intentas hacer un cambio de fondo, generalmente es por la vía violenta y entonces es relativamente más rápido, no más fácil, pero más rápido, enfrentar a los intereses creados. Cuando lo haces por la vía pacífica electoral, que afortunadamente eso es lo que está pasando en México, entonces los esfuerzos por cambiar se topan más que en otras ocasiones con los intereses creados que se defienden con uñas y todo y dientes y el choque, digamos, constante, ahora es cotidiano, se agudiza en tiempos en que se reactiva el proceso electoral. Ese por el que llegaron en primer lugar, en este caso en 2018, al poder, bueno, a mediados del sexenio se tienen que hacer elecciones para cambiar la Cámara de Diputados y ya lo sabemos, gobernadores, presidencias municipales, etcétera, entonces se reactiva esto. Y la diferencia con el 2018 es que ahora la oposición, en el 2018 la oposición era el obradorismo, ahora el obradorismo está en el poder y la oposición aprendió al menos parte de la elección del 18 y en vez de andar presentando por un lado a sus candidatos, a varios candidatos, a Anaya, a Amid, básicamente a estos dos, ahora se unen y se presentan en muchas partes como una sola fuerza, aunque originalmente eran adversarios, pero la situación ha cambiado. Ya ves, ya están llamando para ver qué es lo que estás planteando. Siempre me hago bolas con el teléfono y con el internet y con todo. No te preocupes, doctor, en eso estamos. Entonces, ahora estos que antes eran adversarios, el entorno se les cambió, tienen ahora una posibilidad de frenar el cambio en el Congreso y en gobernaturas, y si se puede en presidencias municipales, ¿por qué no? Y entonces se agudiza el choque y la polarización es lo natural. No debemos espantarnos de esta situación y eso es lo que estamos viviendo ahorita, la intensidad de la polarización en función de la disputa por una de las cámaras en el Congreso. Y la disputa mete a todo el mundo en el ajo este, a todos, a todos. Todos están metidos aquí. Entonces, cada día es una batalla. Estamos casi como en la Primera Guerra Mundial, puras trincheras, y unos avanzan unos metros, otros los vuelven a ganar, retroceden, avanzan, y la guerra de posiciones está durísima. Pero pues es comprensible, está en juego la segunda mitad del López Obradorismo, y aún suponiendo, aún suponiendo que llegar a tener, a mantener el control en el Congreso, de todas maneras es tan ambicioso el plan de cambio y tan corto el tiempo, que bueno, no se va a poder completar, y eso es a lo que se le apuesta desde la oposición, a que no se complete y luego se eche reversa en los cambios. Y bueno, ahí está la tesitura de los tiempos, desde mi punto de vista. Claro, doctor Meyer, estamos a 38 días ya de ir a las urnas y decidir todo este panorama que planteas. El litigio público se ha concentrado ahora en organismos autónomos, particularmente lo que es el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es obviamente uno de los tres poderes constitutivos del poder en nuestro país. Es natural que haya esta, es decir, nos dices no hay que espantarse, ¿no es demasiado ríspido este litigio respecto a estos órganos que he mencionado, doctor Meyer? Bueno, es ríspido, pero si uno echa otra vez, Julio, el vistazo a lo que es nuestra historia, vaya que si estuvieron ríspidos los litigios en el siglo XIX y a principios del siglo XX, entonces comparado con nosotros, los que traemos detrás como herencia, este es la mar de calmado hasta ahora, hasta ahora. Espero que así siga. No veo una posibilidad de que se dé un salto cualitativo y se llegue a la violencia, que la violencia ha sido compañera de nuestro proceso político desde que México se intentó independizar, bueno, y luego lo logró, y vaya que si tenemos una secuela de problemas, pero durísimos de violencia. Así que comparado con el pasado, pues yo no lo veo tan... tan catastrófico, comparado con lo que era el régimen cuando no se le pensaba cambiar, sí, porque este fue, en el caso mexicano, uno de los sistemas autoritarios más estables, no solamente de América Latina, Julio, del mundo. Bueno, si nosotros suponemos que terminada la revolución y ya con Carranza en la presidencia ganó uno de los grupos revolucionarios y ya estableció las... fue estableciendo las reglas de la ejercicio y transmisión del poder, bueno, podemos decir que 1917-18 fue el principio, pero también lo podemos tomar en 1929 cuando se crea el PNR, que luego va a ser el PRM y luego va a ser el PRI, cualquiera de las dos fechas. Entonces, échale desde ahí hasta, pues, hasta hoy ha habido momentos críticos, violentos, pero no ha habido una ruptura catastrófica. Entonces, sí, México se, digamos, se acostumbró, y sus vecinos, en particular el del norte, Estados Unidos, se acostumbraron a que en este país, pues, había... era predecible, sobre todo antes del año 2000. Todos sabíamos de antemano que iba a ganar el partido del gobierno, no había necesidad de mayores problemas. Desde que empezó el Partido Nacional Revolucionario, en su elección de 1928, donde ganó, por cierto, Obregón, en su intento de reelección, pero luego alguien decidió intervenir ahí de manera drástica. José León Toral. José de León Toral. Pero, desde ese momento, se podía saber, antes de que fuera uno a las urnas, quién iba a ganar. Entonces, vaya, que era un sistema muy seguro y predecible, y no democrático. Bueno, se le fue introduciendo el elemento democrático, entonces se hizo menos predecible. Era lo que acompaña a la democracia, la incertidumbre, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita estamos en un periodo de incertidumbre. Sí. Que si se le mete un gol a Félix Salgado Macedonio, que si en Michoacán, que si se aplica estrictamente la ley, y entonces un candidato gastó, quién sabe qué, 18 mil pesos o algo así, o lo que haya sido. Pero es una cantidad pequeña en términos de lo que se gasta en las elecciones en este país, y que por eso hay que quitarle ya la posibilidad de presentarse en las elecciones. Estamos muy puntillosos ahora, cosa que no era precisamente lo que nos caracterizaba al IFE ni al INE en el pasado. Entonces ahora todo el mundo tiene, digamos, la piel muy delgadita. Así han sido estos procesos en otros países y en otras épocas, doctor Meyer, te pregunto. Así han sido en otras épocas y circunstancias en las que el silencio de una sociedad dominada por una dictadura, pienso en la franquista, pienso en Sudamérica, de repente cuando se abre la posibilidad de discutir y de analizar la posibilidad de un cambio democrático, se suelta la discusión, se suelta la crítica, y aquellos segmentos que antes guardaban silencio en ambos sentidos, tanto los dominantes como los dominados, de pronto saltan con toda fiereza a la arena pública. ¿Has sido? Sí, está muy buena la propuesta, porque desde luego una vez que el franquismo que dijo Franco antes de morir, que él había dejado todo atado y bien atado para que no cambiara nada, y luego, luego cambió. Cambió con esa bomba que puso el ETA y que mandó, realmente elevó a las alturas a un almirante que iba a ser el sucesor de Franco, y ya desde ahí se vino todo abajo. Fíjate, fíjate, ¿dónde está el punto de inicio? Es el atentado, es el asesinato del elegido, del designado para seguir con el régimen como estaba. Y de ahí se desata, afortunadamente para los españoles y para todos los que seguimos el proceso democrático con interés. Ya la violencia aminoró, pero la dureza de la confrontación, las manifestaciones, las marchas, el odio que se tienen en este, entre franquistas y los que buscaban el nuevo régimen en los años inmediatos, después con Suárez en España, a Suárez que para mí fue un realmente espléndido cosne entre el antiguo y el nuevo régimen, le fue de la patada, porque lo criticaron todos, y el discurso era duro. En Chile, bueno, pues en Chile seguimos viéndolo, ¿cuál sería? Yo ya perdí la última manifestación en donde los carabineros se pusieron a los golpes con los manifestantes para lograr la nueva constitución, que todavía no se logra, pero que ya más o menos echó a andar. Entonces, sí, la atmósfera es ríspida en estos casos. Doctor Meyer, hablas de Adolfo Suárez, que fue el antihéroe, que fue el hombre que sacrificó su propia figura para permitir que las opciones o las corrientes de aquella España posfranquista pudieran llegar a acuerdos y pudiesen encarrilar un proceso democrático. ¿En México ves a alguien perfilado para ser ese antihéroe? No, porque yo no lo vería como antihéroe, yo sí veo a Suárez como eso, como un sacrificio que hizo él en aras de la transición. Pero fíjate de dónde viene Suárez, todavía casi me lo puedo ahorita imaginar, con su uniforme franquista. Viene del corazón del mal que era el franquismo y se va moviendo con mucha inteligencia hacia afuera del franquismo para llegar a tender el puente hacia la oposición. Y una oposición que finalmente es la izquierda, ¿no? Aquí, ¿quién del PRI decidió jugar ese papel? Más bien los fueron forzando las circunstancias. Zedillo no alcanza el papel de Suárez, simplemente ya dijo, ya no sé, en primer lugar ni PRIista era realmente, era su corazoncito estaba en la tecnocracia y en ser profesor de alguna buena universidad norteamericana, más que de ser presidente de México. Y la situación lo llevó a decir, bueno, ya, le doy la ganancia a Fox, que no era un personaje que fuera a poner realmente, y así sucedió, en peligro los acuerdos ya amarrados, ya cuando se acepta desde Salinas que un gobernador de oposición va a quedar en Baja California, y ahí ya se empezó a ver que, bueno, PRI y PAN podían transitar bien. Y ya Zedillo dice, ok, lo cual hizo que se sintieran traicionados muchos PRIistas, que este dejó ir el poder, que todavía lo teníamos ahí. Pero esa es una figura que imagina y pone en marcha este cambio, como en España, o más bien ya no le quedaba más remedio y no se opuso, pero el papel de héroe no le queda. Y después de Fox, pues ¿quién? Fox lo que hace es el intento de bloquear al verdadero enemigo vía el desafuero por haber intentado abrir una calle allá en el... ¿En Santa Fe? ¿Para un hospital? En Santa Fe, para un hospital, el ABC, que era para la gente con dinero, ¿no? Y además la calle ni la abrió, la detuvo, lo que pasa es que se quedó la maquinaria allí, y cualquiera que conozca la burocracia mexicana, sabe que entre dar la orden de detener la obra y sacar la maquinaria de allí, pueden pasar mucho tiempo. Entonces, se inventó, quiere decir que estaba la disposición era a negar lo que Suárez en España, no negó, ya aceptó que Felipe González representaba al partido de izquierda, y que, en fin, iba a tener el apoyo de una buena parte de la sociedad. Y ese papel, nadie lo ha jugado aquí. Se ha tenido la izquierda, que es bastante moderada, por cierto, se ha abierto paso a contrapelo. No ha habido ese momento de acuerdo en que los que estaban antes digan, bueno, creo que ya se agotó esto, vamos a aceptar el cambio. Están todavía hoy. ¿Qué es lo que significa el PRIANA? Dejemos ya el PRD del lado, porque ya no tenemos... Sí, pues es fideicomiso de liquidación. Así. ¿Qué significa? No tiene un proyecto de transformación hacia dónde, tiene como proyecto de detener al obsobradorismo. Y ya. ¿Por qué la oposición está tan mal? ¿Y por qué dices que la izquierda mexicana es moderada o muy moderada? Bueno, lo de la izquierda moderada lo pongo también como una, digamos, una comparación histórica. La izquierda, al inicio del siglo XX, pues era, qué sé yo, la Unión Soviética, Lenin, etcétera. El marxismo, la dureza de que acabar con un sistema de producción y con la clase capitalista y con la burguesía, etcétera, etcétera. Ya eso se acabó. Realmente el capitalismo ha cambiado. Eso que ni qué. Pero sigue vivito y coleando y no le tiene, no tiene un enemigo realmente ahora. No tiene la, la... En realidad, en realidad no hay todavía una opción al capitalismo. No hay una crítica durísima a la concentración de riqueza que ha llevado el capitalismo. Piquetín, en su libro que ha dado mucho de qué hablar, pues nos dice, oigan, esto no es viable en el largo plazo porque está concentrando de una manera impresionante la riqueza y dejando a una buena parte de la población en la pobreza. Pero no hay un proyecto que realmente presente una alternativa al capitalismo. Entonces nuestra izquierda mexicana es la izquierda que tenemos. No quiere, no se propone echar abajo al capitalismo. Se propone disminuir su... Sus excesos. Oye, doctor Meyer, a mí me toca como periodista buscar la simplificación de tus planteamientos muy elaborados y muy interesantes. Entonces quiero preguntarte, en esencia dices que no hay una izquierda como tal eficaz, contundente en México. No, pues eficaz sí, porque llegó al poder. Fíjate que si no has de ser eficaz, quitarle el poder al PRI y luego... Siempre traemos tú y yo esa discusión. ¿Tú asumes que López Obrador es un hombre de izquierda? Sí, en términos relativos. Porque la izquierda... Dejemos de lado ya a Marx. Ese sería el punto de comparación. Entonces, yo veo a la izquierda en la Roma clásica con los hermanos Gracos, que van por el apoyo de la plebe para enfrentarse a la aristocracia romana. No habían leído a Marx ni nada por el estilo. Es que siempre en estas circunstancias, pues todo es relativo. Frente a los intereses creados, claro que Andrés Manuel es la izquierda. Si no, no lo tendrían como el dictador de Macuspana y el que va a destruir a México. Y el peligro para México, etc. En ese sentido, es de izquierda. No es una izquierda doctrinaria. No quiere deshacerse del capitalismo. Quiere simplemente hacer más vivible la convivencia entre los mexicanos. Menos brutal la diferencia entre las clases. Doctor Meyer, la estrategia política que está siguiendo el presidente de la república, con sus conferencias mañaneras, hablando abiertamente de lo que no le parece del funcionamiento de ciertas instituciones. Pienso en el INE, pienso en el Tribunal Electoral, su elaboración discursiva sobre la Suprema Corte de Justicia. La estrategia política general del presidente López Obrador está funcionando o está siendo erosionada por toda esta cascada de acusaciones de sus adversarios que hablan, como lo has dicho, de destructor de las instituciones, peligro para México, y además de ser un dictador y de que en México vivimos virtualmente en una dictadura. Al menos hasta ayer, porque hoy, que ya se dieron a conocer los acuerdos, resoluciones del poder electoral, ya hubo gran beneplácito. Pero bueno, hasta ayer, antier, según ellos, vivimos en una dictadura. ¿Cómo va ese equilibrio de la estrategia electoral del presidente López Obrador frente a la estrategia de sus adversarios? Bueno, Julio, como la ciencia política es muy mala, malísima, como ciencia en la medida en que la ciencia puede hacer predicciones, que tiene sus hipótesis, sus teorías, y hace predicciones. En la física, en la química, está clarísimo. Nosotros no lo podemos hacer. Así que, lo único que ahora podemos esperar es el momento de las elecciones y ver si no van a ser truqueadas, porque el fantasma del fraude no ha desaparecido. Entonces, a tu pregunta de si es eficaz o no es eficaz, bueno, vamos a tener la respuesta muy pronto. Por ahora, Julio, y tú lo puedes ver mucho mejor que yo, porque estás en el día a día en esto, están, pues, las encuestas. Y las encuestas, más o menos, le siguen dando una delantera a López Obrador y a su partido, que son dos cosas distintas, desde luego. Pero que en este caso van junto con pegado. En realidad es el apoyo a López Obrador lo que arrastra a Morena y no al revés. ¿Qué tan eficaz? Lo vamos a tener en muy pocos días. Tú mismo dijiste hace rato, ¿cuántos días faltan para las elecciones? ¿38? Sí, sí, 38 días. Fíjate, no, la pregunta va a ser contestada, espero que sea contestada de manera plena dentro de 38 días, espero no vayamos a caer en el bache del fraude. El fraude está con nosotros desde... Uf, ¿sabes cuándo no hubo fraude? En las primeras elecciones en las que propuso la constitución de Cádiz y que se llevaron a cabo en algunas partes de la Nueva España. Cuando el impulso liberal allá en España ganó por un momento. Y resulta que aquí en la Ciudad de México, que no teníamos ni la menor idea de cómo se hacían las elecciones, pues se hicieron. Y ganó la oposición, ganaron los que el virrey no quería. Y luego ya se dijo, bueno, aquí la constitución de 1812 no funciona, para afuera. Pero empezamos con un buen pie y luego la credulidad se fue por un tubo y todo el tiempo se tiene duda sobre el resultado electoral. En 2018 no, porque a pesar de todo el peso de PAN, PRI, PRD, el bronco, etcétera, bueno, ganó de todas maneras la oposición. Pero ahora que ya está la cosa, pasó la sorpresa, pues sí, el INE tiene su corazoncito en una parte del proceso y no es una organización que vaya realmente a dar lo mejor de sí para que el López Obradorismo se vuelva a posicionar y la segunda mitad del sexenio siga teniendo una posición, digamos, holgada en el Congreso. ¿Quién sabe cómo, qué pasa en los estados? Cada estado es un mundo. Claro, claro. Y quién sabe qué pasa, ¿sabes qué va a estar interesante? Guerrero. Guerrero. Porque ahí me sospecho que puede haber la misma, el mismo fenómeno que cuando a Clara Brugada la... Sí. Claro, para una delegación aquí en la Ciudad de México. Y que sacara, López Obrador sacó a Juanito. Ajá. Y que Juanito ganó, luego se lo compraron del otro lado a Juanito y bueno. Acá se está hablando de la hija de Félix Salgado, de Evelyn Salgado, que están coreando ya su nombre en las reuniones y hoy Morena va a decidir cuáles serán las candidaturas y desde luego la ley de Guerrero permitiría que estuviese una gobernadora, en este caso Evelyn Salgado, que pidiera licencia y si el secretario de gobierno es Félix Salgado, él ascendería a ser el gobernador interino. Entonces, pues sí, todos los recovecos de la política, Lorenzo. Pero todos. Ahora, lo interesante es que los apoyos a Félix Salgado todo indican que sí son reales. Si esa base social existe, por más vueltas que le des y si no usas la represión, pues si no te salta por aquí, te salta por allá. Sí. Es un microcosmos, Guerrero. Tiene un tipo de cultura cívica distinto al de otras partes de México y por razones que ya no me meto, me sospecho algunas, pero ya no me meto a esto. Un antiguo profesor del Colegio de México tenía sus hipótesis sobre por qué Guerrero era como era y se remontaba a la época colonial, a la NAO de China y a las sociedades de contrabando que se armaron, pues para que parte de la carga de la NAO de China no pagara impuestos. y yo no sé que sí sea cierto o no, pero sí es una cultura distinta y Félix Salgado, nos guste o no nos guste, embonaba en esa cultura. Bien. Tiene muchas cosas que no son precisamente modernas ni lo mejor que tiene la vida pública mexicana, pero existe. Entonces, a lo mejor lo que el INE con todo el rigor de la ley por no haber presentado las cuentas en orden y bien, pues le quita la posibilidad y a lo mejor eso va a dar a otra persona que en realidad va a tener el apoyo que tendría Félix Salgado. Claro. Pues, doctor Meyer, se nos ha ido el tiempo de una manera muy interesante. Te agradezco mucho esta media hora de poder analizar y platicar algunos de los muchos detalles interesantes que hay en esta vida política, pública que estamos viviendo en México. Así es que, pues como siempre, te agradezco mucho a reserva de lo que quisieras agregar, pero siempre con un gran agradecimiento, Lorenzo. No, no puedo agregar otra cosa, salvo que sí me da gusto poder platicar contigo. Y hace tiempo que no nos comunicábamos. Así es, así es. Yo me siento muy a gusto en las entrevistas contigo. No puedo decir lo mismo en otros medios, pero en este sí. Bueno, pues vamos a repetirlo. Gracias por la charla. Cómo no, Lorenzo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y seguimos en contacto en estos días para que sigamos con estas agradables pláticas y diálogos. Gracias, Lorenzo. Hasta la siguiente, Julio. Sí, señor. Muchas gracias. Hasta luego.